bienvenido chicas chicas chicos de youtube un vídeo de red of street vamos a continuar un poquito más he avanzado en la pantalla previa que nos quedamos he avanzado hasta la pantalla del jefe pero bueno no influía para nada así me quitaba la pantalla de en medio y vamos a intentar hacernos al jefe en los intentos que nos haga falta y luego jugar un poquito una grilla o así yo creo es de noche, es muy madrugada así que no voy a hablar muy fuerte por condescendencia con los que nos rodean vecinos incluidos pero vamos a estar una horita o así y a ver que podemos hacer en unas cuantas pasadas no esperaba que hiciera dos veces la bola la verdad no esperaba que hiciera dos veces la bola no te voy a a negar y ya que lo hiciera tantas veces no para hacer la bola hoy tío no es porque vale es verdad que no para hacer la bola hoy tío no he entendido por qué pero pero vale pero vale uy tío no me muevo ahí no teníamos que tener la voy a quitarle a esta no tendríamos que tener el escudo otra vez tío vale rápido hostia que de hostias no no hombre eso fío ni siquiera lo he visto ni siquiera lo hemos visto ese es muy injusto tío es increíblemente injusto pero bueno seguimos y ya está no pasa nada seguimos nos jodemos y avanzamos qué vamos a hacer pues cagarnos en top super injusto super injusto pero bueno nada nuevo bajo el sol a ver que me tengo una poti joder madre mía lo que me ha quitado de salud no han sido unas buenas pócimas la verdad han sido tan malas pócimas que no voy a no voy a salir a guardar con el jefe que ahí lo hemos tenido tío así es que ha sido injusto pero bueno como siempre este juego no me sorprende es súper injusto pero bueno de primera pérdida el escudo tío joder venga estoy por dejarme matar tío porque eso empezó muy mal con las pociones en la mierda joder venga tío si no estaba ahí es que siempre era el mismo puta mierda tío se me ha siempre para la derecha si es así podemos empezar a tratar con la derecha es ahí esto es la bola es que no para tío Es muy pesado. Me va a reventar otra vez. Me va a reventar otra vez, ya verás. Puto drive, tío. Mando de mierda. Venga, tío. No sé, va otra vez. No sé, va otra vez. Me pilla siempre. Es que tú sabes lo que he invocado. No, no puedo hacer eso dos veces. ¿Cuántas veces lo he hecho? No, pero es que yo estoy alucinando, hermano. ¿Cuántas veces lo he hecho de seguido? Es increíble. Es increíble, tío. Es que no comí daño. Lo hace diez millones de veces. No puedes hacer nada. Literal. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, tío. No tiene nada de sentido, pero en fin. ¿Qué más da? Es que no me disminuye, coño. Qué asco de todo, tío. En fin. Es que es increíble, tío. No tengo suerte en nada. Lamentable, tío. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Ser la misma mierda que siempre, tío. Ahora, toma por culo el cudo. Tu puta madre, tío. Es que es increíble, hermano. Es que es... Es una basura, tú. Es que siempre igual. Es que no puedo hacer nada. Es que no comí nada de daño, tío. Qué alucino, de verdad. Qué falso, tío. Qué falso. Es otra vez, tío. Es que no comí nada. Es que no comí nada. Mira la fase siguiente. Es que la segunda sobra totalmente, tío. Hace unas cosas muy raras. Voy a intentar, en vez de esquivar hacia delante, atrás. De derecha e izquierda. Por probar. Es que es otra cosa, tío. De encima me pego, tío. Es que... Cada 10. Qué granco de mierda. Es que me ha pasado un golpe. Es acojonante, hermano. Es que es acojonante. Es que ni siquiera le he atacado una vez. Es que me ha pasado un golpe. Es que no. Joder, me pega esa Pero Que no puede ser Que no le ha atacado todavía Es que es increíble Es que no le he atacado Literal Es que me ha atacado No me convence Es muy raro Tiene cosas muy raras Me convence nada Por mucho patrón y tal Pero una segunda vez que nos lo hacemos Hay que hacérselo varias veces Porque tenemos el logo de Facebook Que es el de Facebook Lo tenemos Hay que farmear Desgraciadamente bastante Pero bueno Ah mira, el logo de Facebook Ah, que dejamos fuera, tío Trozas de madera seguramente Eso Vale Vamos a ver Joder Todavía no tengo un cerebro de esa, tío Es increíble que no lo hayamos farmeado Para esto me falta todavía cristal La de Dios, tío No tenemos nada de esto Es increíble Y esto que me falta Plasma cerebro espinal ¿Dónde cojones hago yo plasma, tío? Increíble Pues no sé De dónde sacar plasma, cerebro espinal Podría ser de los primeros Del primer jefe Es raro Hostia, del primer jefe y es raro Cágate Cágate Lorito Cágate Ni tampoco tengo un mechón de pelo maldito Es que tengo muy mala suerte, hermano Es que soy una de gracia con patas Nada Si es que no me voy a subir otra cosa Nada, vamos a hacer otra pasadilla De mientras Esto es increíble, tío Tengo una mala suerte No ves, no tengo plasma cerebro espinal Así que nada Tampoco tengo el mechón Madre mía No podemos sacar ninguna tumba Tampoco Esto es una broma Esto es una broma, tío ¿Qué cojones, hermano? Bueno, por lo menos hoy sacaremos los 20k Los 20k y los vamos a sacar hoy Talga, ¿no? Bueno, si no me dan Para poder volver a hacer Para hacerme el jefe otra vez Me lo haría en caso de que Me den Resistir un golpe Si no me dan lo de resistir un golpe Ni me lo planteo Madre mía, qué calabazo Vale, dame objetos No me des objetos Dame objetos No me des objetos El jefe es el que tiene el cerebro Tiene huevos, tío Madre mía Y encima raro O sea, puede ser puto random Pero suerte o no Pues vamos a guiados Pues vamos a apañar Entonces Vamos a apañar El jefe es el jefe, ¿sabes? Madre mía Así es yo Que no le faltaba a nadie Dependemos de un jefe O sea, un jefe random, tío Increíble Pues sabes tú que Sabes tú que está la cosa bien Voy un poco más en el bloque Porque el primer mundo Me da un poco más igual El primer mundo es muy Es relativamente muy sencillo Vale 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 Sigamos Joder Que hostias Hermano Madre mía Madre mía Una pila de calabaza Que me están dando Ahora, tío Sin sentido, ¿sabes? Igual que la pila de La mierda esta que me están soltando Bueno, no tenemos mucha vida, ¿eh? Nos han jodido bien, ¿eh? Nos han jodido bastante Oh, Frank Steen es la polla, la verdad Me gusta más combinarlo con él Igual a Frank Steen con... Con esta armado mucho Pero bueno Si, si, como parece que... ... ... ... Con esta armada Sí invested ¡ earlier Es No, ha salido bien Vale, no ha dado el objeto, tío ¿Cuándo han dicho que era raro? No, pero ya tenemos los 20k Esto va a ser muy raro Bueno, no pasa nada Seguimos Ya de un poco más de chivo Sabiendo que no te geotira solo el primer jefe Me decepciona un poco, la verdad A ver Es que si no tenemos eso y solo lo suelta ese jefe Muy XD, ¿no? Es que no puedo restaurar la tienda de pumpkin Es increíble, hermano Es que no puedo Seguiremos matando enemigos Sí, consiguiendo cosas Es que otra cosa no hay Mira, tenemos más al máximo Qué chachi A ver, voy a matar un poquito más Aunque no sé lo que debería hacer Pero bueno Joder, hermano ¿Cómo tenemos que matar 6.600? Matamos un poquito y ya está Ese todavía no sé lo que da Si es que da algo Es increíble que no No sepamos lo que da Sé que yo no veo que dé nada No voy a seguir avanzando por ahí Lo siento Pero me piro No voy a dar vueltas Y más sabiendo que el ingrediente Se lo tira el primero No voy a ir En masaco En plan a dejarme matar Pero Para hacerme el primer jefe Una y otra vez rápido Pero sí que voy a avanzar más Más rapidito Y odio el drive De los mandos, tío Es que me da un porculo Que no veas Qué puto asco Me da eso, tío Odio el drive De que Apuntes para un lado Y no donde está Ten en la mierda Que no apunta Para el sitio, tío Súper asco eso, tío Aquí no hemos peleado nada Pero Es que me llevo por arriba Vamos con prisa Me han quitado ese Cabrones No tengo la invencibilidad Son un poco cabroncetes Tú Sí Número ¿Dónde? Un minuto la mato, creo Súper fácil este segundo boss Es muy mierda Sobre todo con este Con esta arma Es imposible que te mate casi Es algo que la lías tú Si la lías, pues la lías Y ya está Se vuelve a buggear My God, mi vida, tío Es increíble lo que se buggea Este juego, tío Me tienen que meter otro parche, ¿eh? Porque Es acojonante, bro Que se buggea esto, tío Se buggea una barbaridad Menos más que por lo menos Menos más que por lo menos Puedan entrar y salir esas cosas Así es, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Qué cojones! ¡Vale! ¡Me hace falta ya! ¡La chave! ¡Vale! Vale, esto es última cero Mamma mia No me da magiquita poco No me da magiquita poco No puedo irme por aquí, ¿no? No No Ay, esto se queda por culo Venga, vamos para allá No Vale Hostia, me voy a matar a esos Vale 21.500 Vale Preciosa sala que no entiendo Pero O sea, precioso camino, sí Muy bonito XD Tío, la llave Me estáis tocando las narices Una sala con llave Llave y no llave, tío Esto ya es demasiado Una llave aquí Es que no puedo estar en otro sitio Imagino porque no hay más sitios En fin Sin más Esto era por el otro, ¿no? Pues que sí Vale Te juro que he saltado doble Pero bueno Yo he saltado doble Que este no quiere Que este no quiere Me parece bien ¿Qué vamos a hacer? No me quejo de nada Joder Con la llavecita del señor Macho Tontos llaves El Frankenstein es la El Frankenstein es la Pollísimo para Llegarse de mi Este Frankenstein es la La repera Pesadito de la pistola Te puedo decir Que por lo que Te puedo meter la pistola Guapo Una pistolita De su padre Bueno, la puntilla de oro Vale, paso de la otra Ya te veo yo que Pasando Es que no me voy a detener En estas pantallas Tengo que farmear ese ítem Con el jefe Paso Es que no me voy a detener Cuatro Uno Cuatro 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 que me parece el mejor arma del fuego es que fíjate, va solo es que no tengo que hacer nada la virgen lo que he tenido que hacer no, llave no vamos a buscar la llave vamos a buscar la llave vamos a buscar la llave ya tenemos llave en esta pasada me están dando el escudo en esta pasada yo creo que la perderé joder, todavía enemigos no me voy a detener a matar eso vale vale no sabemos los mapas que se deben morir así que tampoco oye, espérate vale, estoy en el cargo ahí estamos buena, pitilla vale, bien, bien, bien paso de pociones aumenta la agilidad no me da la protección si no me da la protección voy a jugar un poquito con pociones bueno, no te lo he comentado no me voy a jugar más si me salía negativo si iba a probar esta pasada me lo han dado el protector seguramente lo tire o sea, cuando me maten me han matado y ya está que parece que no tengo un protector hace mucho, tío no, 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 no qué raro se va a bubear ah, pues no pensaba que se iba a bubear te lo juro, pensaba que se iba a bubear no sé qué están dando nada más como antes no se bubea para mi sorpresa que se bubea que se bubea siempre es este, tío ay, Dios mío, de verdad ay qué paciencia, de verdad qué paciencia estoy seguro que le tienen que meter parche o sea, esto no se va a quedar en la 1.0.4 no se puede quedar esto le tienen que meter parche o sea, lo que se va a dar las plantas no me gustan nada las plantas lo único que estoy aguantando es que tengo el el frankenstein pero si que no voy a durar nada lo único malo de frankenstein es que sale sale muy encima sale en las bolas más cercanas a ti y eso es una putada debería seguir en donde impacta en la última seríamos mucho más letales pero bueno otra vez, venga a ver si no vamos rápido tío, si estoy saliendo vamos a ver si por lo menos sueltan curación y eso ahí está el frankenstein pegando a ver si no puta mierda Otra hostia, venga, ¿no? Vamos a ver más hostias, que son gratis Habrá que ofrar y no sé Un objeto guapo Vale, he dado dos objetos, está bien Seguramente que los que no me da son los de jefe, tío Es que es increíble, tío Son objetos que no me da los de jefe ¿Quieres bajar? Pau, pau Shum, shum Vale, volvemos a curarnos Ay, no se muere la señora Creo que se ha matado por fin, ya lo sabes Existen demasiado, tío Necesito un arma mucho más letal Necesito esta arma, pero en medio, no, tío O sea, más fuerte Hay que hacer más daño No, 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 no Eh, tío Joder Madre mía, tío Otra y baja, venga Aquí está Me cago en su puta madre Drive, tío Es que yo apunto pa' un lado Es que es Que yo apunto pa' un lado Y si vaya pa' la mesa Apunta al lado, tío Es que no es una madre Pfff, será esta Es que no sabemos cual es No sé si es esta Debo ir por las dos Qué bien Joder Madre mía Mamma mía Vale Coño que no lo había Ahora Venga, vamos a ver si nos curamos Vamos Mamma mía, que no es Había olvidado No sé si, ¿no? Vale Me piro Es que no quiero saber Nada de esta gente No sé Nadie para un me matante, es que me p... No, no, no. No, no, no. ¿En serio otra vez puerta? No, no porque tenga llave, sino porque es así. No, no. 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 No, no, no. Oh, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sin guardar y sin el escudo y sin tener alguna seguridad, no... El jefe ya, tío, que no cae. Vale. Vale, bien. Bueno, no os la jugamos. Voy directo al final. No llevo el escudo, así no voy a guardar... Si me mata, pues... Me parece bien. Si me mata, bien mata o está. No puede pasar nada. No nos lo vamos a hacer cien veces del tirón, ¿no? Obviamente no... Si me mata, bien mata, ya está. Es que no como. Me ha comido ni un golpe todavía. Me ha comido ni un golpe, tío. En fin, es igual. Sí, estoy muertísimo, así que me da igual. Estoy por dejarme guardar, de hecho. Me he parado, que me queda ya. Encima sin poder aguantar un golpe. Es igual. Es que, fíjate que... La vida que tengo. Con esta vida tengo que pelear. Es una broma, tío. En fin. Lo de siempre. Me ha dado dos golpes totalmente falsísimos. Pero ya estamos muertos. Es que no se puede. Habéis visto, es muy troll. En fin, da igual. Este, 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 este juego, tío. Es que no se puede. No se puede. No se puede. No me falta, me falta más ala, me parece. Creo que se está bien así, me parece. A ver, qué sé. Si no llego con el... Con la protección es que paso directamente de intentarlo. Bueno, necesito más cristal y más tejido. Y la corbata ni se la ve ni se la espera, tío. Acojonante. La corbata, ¿viste tú a saber qué cojones es? Y el cristal antibalas, tú. Bueno. Si habéis que a un pírico tenéis que estar bien por cargo a vida, pero... Además me lo podría hacer, bueno, me faltan pezuñas de boníacas. Pero en fin. No tenemos plasma porque es lo que no da el jefe, tío. Y el mechón de pelo. En fin. A ver. Último try. Y ahí también falté un plasma para poder saltar esto. Es que va a ser de lo que da el jefe, tío. Y no... Es que lo estoy viendo venir. Me estoy viendo venir, hermano. Que van a tardar 10 años en darnos los ingredientes a los jefes. Es que lo estoy viendo venir. Es que lo estoy viendo venir, chaval. Es de locos. Que eso sea así, es de locos. Yo tengo que ir directamente al jefe y... Vamos a tardar la de Dios. Si deliten lo suelta el jefe. Si el ítem lo suelta el jefe. Y encima es raro. Estamos muy dependientes del jefe, entonces... Es una putada eso, tío. Que usted quiere, tío. Muy mal y se van a curar verdaderamente fácil. Que si no... Qué madre, de verdad. Te juro que esto es increíble, bro. Bueno, ya, paso. Es que prefiero que me haga daño que ir a salir de esa mierda. Ya me curaré, claro, pero ya sé. Que de momento no estamos curados, eh. Vamos muy F, pero... Tiene una parada de recibir, hostias. Es increíble, ¿eh? Bueno, pues nada. Pero, en fin, bueno. Sin más. Me vamos a morir hasta antes. Joder, machi de verdad. Vale, para mí, me suelten un... Una colación... Tres años. Mamma mía... Estos... Estos ya es... La repera, tú. Esto es la repera. Voy jodidísimo de vida, eh. Chuy, es que alucinado, de verdad. ¿Y en qué momento en el mundo 1 te quitan tanto? Verdad que me he... Me he jodado muchas hostias. Ay, Dios mío, de verdad. Estoy ya... Es que no estoy, tío. Es muy tarde. Son las 3 y media de la mañana y yo... Ya no estoy. Es que se nota que no estoy. Pero, bueno. Encima, primer jefe, ¿sabes? Suelta, tengo que ir ya, hombre. Bueno, vamos a arreglar un poquillo el asunto. No me duele mucho, pero... No es que lo hayamos arreglado demasiado, pero bueno. No, no me duele mucho, pero bueno. ¿Qué hago? Daño extra Es que no sé si jugármela, tío Es que es aleatorio, ¿sabes? Y tan random Venga, ahí está No te he comentado Ahora vamos a ver cuántas hostias me como Del capullo este Vale Si hay que ir a la vez Tener paciencia No la suelo tener, la verdad Me cago Joder, que dulce esto Es que no puedo hacer 30 minutos todavía Me da un plasma Ha dado un plasma a cerebro espinal Mamma mía Increíble Te caes de espaldas, chaval Te caes de espaldas Ha dado un puto plasma Wow Se buguea Wow Al fin, ay Dios mío Yo qué sé, tío Dios Y hace un... Wow, 16 peladas Vamos a morir Joder Mi madre He conseguido un plasma Cerebro espinal En fin ¿Cómo vamos de los 6.600? Un 60% Es en 1.666 A ver, aquí hay que peor ya que hay Lo voy a bajar Faltaba el plasma Es que no voy a bajar Me la suda lo que haya, tío Voy a seguir avanzando No, dale Ay, la mierda, ¿dónde voy a ir así? ¡Holy! Venga, ven el ingrediente. Esta es la última pasada de hoy, ya te lo digo. Daño con dash. Eso viene bien para activar los mecanismos sin atacar. Eso estaba de puta madre. ¿Hay algo arriba? Me ha ruido, venga. Todavía no sé qué sueltan esas cosas, tío. Todavía no sé en qué sueltan, si es que sueltan algo. Estoy lleno de para las hostias de madre, es que no es normal. Sin posibilidad de curación. Sí, me voy a llevar a esa curación. Qué divertido. Tiene ni un puto cofre, tío. Pero... ¿Qué sigue cuando se cae? ¿Qué me ha pillado? Ay, Dios mío, de verdad. Hombre, pero un tejido mágico no viene conmigo, eh. En fin. Lo que pasa es que tarda mucho en soltar el tejido mágico la colegi, tío. Estamos bien de vida. Todavía. Todavía. Todavía más. No es porque a veces generan más alas que otras menos, pero... Supongo que es así. Están cayendo más al tejido mágico ahora. Te juro que me quedaré sin saber lo que dan estos, tío. No resulta en nada. No resulta en nada, tío. No resulta en nada, por lo menos. Nada que yo vea, tío. Sí. Sí. No. Sí. Sí. guay, porque empalamos. Pero es que el lobo... Si tuviera el Frankenstein, hubiera cogido el salto. Tengo un orden. Me hace el veneno, ¿eh? Este es el jefe más fácil con diferencia, tío. Es que es más fácil con diferencia, tío. Es un ridículo, tío. Como jefe es un poco bastante ridículo. Igual que el tercero. El primero va mucho por culo con el daño. Y del último es que ni hablo. De último es que ni hablo porque me parece que doble fase y decían Joder, macho. ¿Qué han tocado, tío? Es que no me lo puedo creer. ¿Qué cojones habrán tocado? ¿Para que siempre tenga que salirme? No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Porque esto no pasaba hasta antes del parche. Tenía que ser el parche lo que lo ha jodido todo, tío. Ahora arreglar una cosa que lo ha jodido esto, tío. No sé. Muy raro. ¿Cómo hay una fase esta? Las de llave y tal. Yo es que me voy a ir, tío. No estoy para aguantar llaves. Otra vez, quiero decir. Yo hoy no aguanto otra vez. Ya ves. No. 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 voy a dar la puerta anda no le doy la puerta vamos por arriba madre media hora no quiero estar o sea las dores no las quiero hacer pero ni de coña hostia, ¿dónde está ahora la salida, tío? si es que no puedo subir vamos por aquí, mira, no puedo subir madre mía joder, no sé bien, ¿verdad? otra ya mismo, tío bien, ¿verdad? Bueno, hemos encontrado una llave Está bien Encontro una llave temprana Paso, voy a dar vueltas Ah, sigue avanzando Pensaba que ya era el final, pero no Vale Nada más a 0 de ese Que bueno Me estoy poniendo mucho a 0, ¿no? Está pasada La cantidad de 0 que me está poniendo es brutal No, no, nada más a 0 No, no, nada más a 0 No, nada más a 0 No, nada más a 0 Ah, venga Joder, es que me las busco Me las busco que no vea No sé ni lo que he estado haciendo Ni a dónde voy Ni a dónde voy Pues si por ella y yo Estoy súper perdido No sé que haya que bajar por aquí en medio No sé Creo que me lo he disfigurado Pero Vale Vale Siempre tiene que haber una de torres, tío No, no, no No, no, no Que parece que se me tiene así Tío Bueno, por lo menos es verdad que ya el lag cuando eso no pasa Pero Que casi es mejor que no pase el lag A que tengas que salir y entrar porque se buguen colegas Eso sí que es verdad A ver, pues eso sería que se arreglará la otra cosa ¿Es verdad que ya el lag? No hay No, vamos tampoco a pedir milagros, ¿no? Supongo que serán conscientes o que les avisarán de De otra Ya no dan el escudo, ¿eh? Son unos cabrones, tío Ya no dan el escudo, tío Dar el escudo no lo dan Joder ¿Cómo se notaría no, eh? No se, no, también ya no dan el escudo Pero sí que se cae, tío Sin nada Bien Joder Sería que me iba a dar un objeto Está convencido Creo que voy a seguir a pelear con el jefe Me mandaremos el jefe y lo dejaremos seguramente Supongo esto Sin escudo, tío En fin Es ahí todo Es Paz 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 Te voy a matar con dash Te voy a matar con dash Buciferia y pezuña Me hago guardar los Los objetos que te dan solo uno Muy recomendable Tío, si no me dejas coger la Es que es acojonante No, no lo vamos a dejar No lo vamos a dejar porque Así aprovecho de que no nos deja coger Y me piro Próximo día Yo que sé Supongo que Conquistaremos o arreglaremos Con el cerebro ya La tienda Esta Y con restaurar esta tienda Creo que se ha restaurado automáticamente Hallotone también Posiblemente entero Y tendríamos que matar 1666 Y luego ya veremos De tener todos los ingredientes Restaurar portales Todas las mejoras Todas las armas Todas las mejoras de 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 Negrosoft En fin Las cositas Ya lo irá más viendo Nos vemos Me piro Ni me despido ni nada Estoy muy cansado Son casi las 4 de la mañana Y yo estoy reventado Nos vemos Chao Adiós Bye